¡Jesús! Amén. Dios que me ama, Dios que me ama, Dios que me ama. Amén. Dios que me ama, Dios que me ama. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a donarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Cristina, claro. A tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Adora, 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 adora Adora, adora, adora Olvídate de la prueba, olvídate del problema Mucha fuerza de cansancio Todo eso, ay, saca Todo enfriamiento, apadía Desánimo, fuera, aleluya Llena, 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 toca Oh, Espíritu de Dios Ay, saca Ay, qué lindo tú eres Deseado, nación Amado Ay, ven Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Adora, adora Santo, adora De la gloria, de la gloria Fluye, Espíritu de Dios santo que lindo Jesús alabado sea tu nombre santo, amado, amado amado a tus pies Señor, es a tus pies Jesús, que lindo nos rendimos delante de tu santa y bendita presencia oh, nos humillamos delante de ti Señor bendito tu nombre satura, satura, limpia los aires, llévate todo lo que no es tuyo Señor toda carga, todo cansancio toda presión Señor toda duda, todo espíritu contrario, llévatelo Señor toma el control ahora Padre Santo de todo lo que vamos a hacer, glorificate en esta noche, abranos palabras de Dios, palabras sanas Padres palabras que edifican, ayúdanos Señor, bendito tu nombre levanta el caído dale fuerza al que no tiene ninguno, ninguna sana lo paz, sana aquel que está enfermo Señor en el nombre poderoso de Jesús glorificate en esta noche glorificate Espíritu Santo aleluya aleluya, aleluya mi alma te adora Jesús bendito sea Dios Dios bendiga a cada uno de los que están aquí de los que nos están escuchando nos están viendo hay una presencia maravillosa porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad bendito sea Dios yo sé que hay bastante adoradores estamos conectados primeramente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y con la casa de alabanza y adoración aleluya mi alma adora a Dios le enviamos saludos aquí de mi hogar mi familia y yo bendito sea el nombre de Jesús que Dios lo siga usando guardando para adelante y para arriba que hay victoria en Cristo Jesús bendito sea Dios mi alma te adora le agradecemos primero a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por permitir estar aquí trayendo la palabra y poder llegar ahí a su hogar ya que ustedes han sido tan bendecidos alabados sea Dios y tan agradecidos que nos permiten entrar a su hogar a su vida a través de estos medios a través de las palabras Dios me lo guarde me lo bendiga grande y poderosamente tenemos que estar preparados porque en cualquier momento se oirá el sonar de la trompeta bendito sea Dios hoy voy a comenzar un tema nuevo que Dios me lo ha dado y ahí ha sido tremendo vamos a ver que es lo que Dios no quiere hablar en esta preciosa noche bendito sea Dios yo sé que hay hambre de palabra de Dios hambre y sed de justicia mi alma te adora cuando hay un pueblo que tiene hambre de esa palabra de Dios señores ya viene y trae la palabra que necesitamos para ser cambiado transformado lleno de ese poder y de esa unción de su Espíritu Santo bendito sea Dios alabado sea el nombre de Jesús vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Efesios capítulo 4 bendito sea Dios si lo alaba te goza abre tus labios abre esas bocas y da fruto digno de alabanza y aunque sea gloria a Dios y aleluya pero la alabanza a Dios cambia las cosas Efesios capítulo 4 vamos a leer versículo 22 al 24 mi alma te adora Jesús esta es una enseñanza que me ha ministrado tanto mi vida verdaderamente que le digo que Dios nos ayude leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo y la gloria y la honra para él y la iglesia que pronto lo veremos cara a cara dice amén en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Señor háblanos 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 Padre queremos escucharte Señor revelame tu poderosa palabra a través de tu Santo Espíritu quita todo lo que no es tuyo lo que quiera detener estorbar que tu palabra sea predicada que tu unción de tu Espíritu Santo se siga derramando en este lugar y ahí donde está ese pueblo amado bendícelo a ellos llénalos háblanos Señor ministranos a través de esta palabra queremos ser cambiados transformados libertados Señor en el nombre poderoso de Jesús salva las almas Señor y muévete con poder y libertad que la unción de tu Espíritu Santo pudra los yugos rompa las cadenas en aquellos que están atados Señor cambien los corazones de piedra en corazones de carne recibe la gloria la honra y la alabanza porque tú ya sos Señor Jesús lo creemos que tú lo harás en el nombre poderoso de Jesús nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesús amén y amén bendito sea Dios dice la Biblia que en cuanto a la pasada manera de vivir entonces número uno dice despojaos del viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos cuántos se confunden y no saben diferenciar entre lo que es un ataque o un deseo de la carne o un deseo del viejo hombre o un ataque demoníaco mi alma te adora y en esta noche vamos a traer cómo podemos diferenciar cómo podemos quitarnos matar despojar a ese viejo hombre a esos deseos engañosos para que no den lugar a un espíritu demoníaco alabado sea Dios mi alma adora el nombre de Jesús hay gente que no saben diferenciarlo y a los deseos de la carne lo reprenden lo echan fuera y a los demonios lo despojan no sé lo que hace mi alma toda porque no sabe cómo diferenciar pero lo importante de todo esto es que Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo nos enseñe nos guíe nos abra el entendimiento y podemos nosotros recibir la palabra y ponerla por obra para que ustedes vean que vamos a caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria muchos somos oidores de la palabra pero cuántos somos hacedores de la palabra y por qué viven mucho en derrotas por qué muchos viven desanimados por qué muchos viven en práctica del pecado hasta escuchando palabras o no he escuchado palabras por qué porque no quieren ponerla por obra no quieren ver lo que de verdad se vive cuando la ponemos por obra porque es un compromiso eso es una responsabilidad una vaya poner la palabra por obra es algo de valiente de guerreros de aquellos que le creen a Dios de aquellos que tienen la esperanza viva en que pronto veremos a nuestro Señor Salvador Jesucristo pero el que no quiere vivirla el que no quiere ponerla por obra ese no sabe ni para dónde va ese no conoce a Dios y no quiere ser cambiado pero uno nosotros lo que verdaderamente amamos la venida del Señor amamos ese arrebatamiento y verlo a él cara a cara y vivir eternamente deseamos que Dios no hable no confronte las áreas que tenemos mal podemos decirle no más hasta aquí alabado sea Dios no estamos para estar pasándole la mano al pecado ni estar congraciándonos con las cosas que no agradan a Dios estamos en tiempo de pararse de firme y decirle al pecado hasta aquí a las cosas que no le agradan a Dios no rechazarla echarla afuera no darle el lugar bendito sea el nombre de Jesús y en esta noche vamos a comenzar este estudio en el libro de Colosense capítulo 3 versículo vamos a empezar desde el 1 mi alma te adora Jesús este capítulo 3 de Colosense Pablo enseña algo tan profundo que yo creo que si todos lo leyéramos y lo estudiáramos y lo pusiéramos por obra estamos casi casi al punto de ser graduados de obrero aprobado de ya estamos casi entrando al cielo porque Dios a través de nuestro hermano Pablo el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo algo tan poderoso y tan profundo que si todos de nosotros lo pusiéramos por obra camináramos en una dimensión en una estatura espiritual tremenda alabado sea Dios dice la Biblia en Colosense capítulo 3 si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba que buscó Esteban la de abajo Esteban miró hacia arriba las cosas de arriba en medio de una prueba en medio de un dolor en medio de una circunstancia difícil buscamos y miramos hacia arriba que buscó lo y que buscó Abraham lo buscó la llanura y Abraham buscó las alturas el monte alabado sea Dios de donde venía el socorro que le sucedió a lo que tanto que buscó la llanura cayó en Sodoma y Gomorra y que la misericordia de Dios lo alcanzó porque si no hubiese sido mira hubiese fallecido hubiese desaparecido mi alma te adora pero seguimos este tiempo amados hermanos de buscar de rogarle y de amar las cosas de arriba y que son las cosas las cosas celestiales eternas espirituales y dice donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba segunda vez lo dice y no en la de la tierra eso se llama visión espiritual visión de águila el águila mira hacia arriba el águila extiende su huevo hacia arriba alabado sea Dios por eso es que Dios usa el águila como una simbología y hay gente que tienen visión de gallina la gallina mira hacia abajo mira para las cosas terrenales hay mucha gente con espíritu de gallina mirando picando las cosas de abajo pendiente amando deseando las cosas terrenales las que van a quedarse las que van a ser destruidas alabado sea Dios y mi alma adora a Dios pero producto a que todo esto Pablo lo está enseñando en lo que vamos a entrar más para adelante y dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestado con él en gloria ahora viene el versículo 5 dice hacer morir escuchen la primera palabra hacer morir pues lo terrenar en vosotros y explica varias cosas aquí fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos avaricia que idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en la cual vosotros anduviste en otros tiempos ya es la vida pasada la vida vieja la manera que antes vivíamos en otros tiempos en el mundo pero ya ahora no la podemos vivir mi alma te adora por eso es que vamos a aprender cuando estamos actuando en la carne complaciendo el viejo hombre y cuando es un ataque demoniaco bendito sea Dios dice pero en la cual vosotros también anduviste en otros tiempos cuando vivías en ella pero ahora dejar también vosotros primero dice hacer morir ahora te dice dejar también vosotros todas estas cosas ira enoja enojo perdón malicia la feña palabra deshonesta de vuestra boca no mintáis los monosalodos habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y más para decir revestido del nuevo como nos enseñaba en el libro de Efesios pero que pasa que Pablo nos está enseñando en esta noche que hay cosas que Dios nos está ordenando que hay que matar y hay otras que hay que dejar la que hay que matar escuchen esto esto viene de un espíritu son cosas de un espíritu por eso hay que matarla pero la que hay que dejar viene de nuestra propia carne un deseo carnal esa hay que dejarla y la que viene del espíritu hay que matarla mi alma te adora entonces Dios nos está enseñando que hay una guerra alabado sea Dios una batalla en nuestras carnes en nuestro ser hay una batalla por eso la vida dice la batalla entre la carne y el espíritu la carne no podemos dejarla que ella busque o se complazca en los deseos que quiera y la del espíritu que la domina la controla un demonio la tenemos que matar la tenemos que echar fuera alabado sea Dios entonces hay dos ámbitos el de la carne y la del espíritu bendito sea Dios por eso aquellos que están que no dejan como no matan a las cosas que dice la palabra que hay que matar entonces hay que venir una libertad tiene que poseer una hacerle una liberación porque ahí hay un espíritu demoniaco bendito sea Dios entonces estamos a veces confundidos y las cosas de la carne la tratamos como cosas del espíritu y las cosas del espíritu la tratamos como cosas de la carne mi alma te adora vamos al libro de Santiago mira como dice primero hasta ir a Santiago hacer morir que cosas fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos avaricia y que es idolatría cosas por las cuales viene la ira de Dios eso hay que matarla esa hay que hacerla morir alabado sea Dios pero cuáles son las que hay que dejar la ira el enojo cual más dice la malicia blasfemia palabras deshonestas y que más dice palabras deshonestas de vuestra boca y la mentira porque la mentira dice no mintáis los unos malos a los otros esa hay que dejarla alabado sea Dios bendito sea el nombre de Jesús vamos a la Biblia bendito sea Dios hay mucha gente que dice no pero la ira cuando viene la ira quien controla la ira nosotros o Dios somos nosotros el que tenemos que controlar la ira y dejarla no es Dios somos nosotros porque viene de un deseo de la carne lo vamos a ver más para adelante Santiago capítulo 1 hoy vamos a aprender algo Santiago capítulo 1 versículo 13 y 14 dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido vamos al primer punto tentación la tentación escuchen esto es uno de los instrumentos aria o ataques que usa el enemigo más terrible para hacernos la guerra la tentación es algo que el enemigo es algo simple que usa el enemigo él no pone una tentación pero ¿por qué? porque sabe que la tentación proviene de un deseo alabado sea Dios de nuestra carne de nosotros un deseo bendito sea Dios porque la Biblia dice que nosotros somos tentados pero ¿cuándo somos tentados? cuando viene un deseo de nuestra carne entonces el deseo que tiene a la tentación responde el espíritu hacia el deseo que tenemos bendito sea Dios si tenemos un deseo escuchen esto un ejemplo que le voy a poner si tenemos un deseo de tomar de beber bebida alcohólica ¿quién va a responder rápido? viene un espíritu demoniaco y te trae una cerveza porque sabía o te la ponen regalada te la ponen fácil porque empezaste con un deseo si tenía un deseo de fumar que lo primero que hace el espíritu demoniaco te viene y te trae un cigarrillo te lo regala si tiene deseo de fornicar te va a traer una mujer o un hombre para que fornique ¿por qué? porque somos atacados por el área que tenemos un deseo alabado sea Dios la gente a veces tienen deseo de murmurar deseo de chismotear un deseo de algo de ver pornografía entonces por ahí por esa área el demonio entonces le va a traer lo que el deseo está pidiendo bendito sea el nombre de Jesús mi alma te adora entonces ¿cómo nos enseña el Señor? fácil para que no nos ataquen para que el enemigo no nos ataque y nos traiga entonces una algo que estamos deseando lo primero que tenemos que hacer es cerrarle cerrarle la puerta al deseo decirle no lo voy a hacer no voy a tomar alabado sea Dios no lo voy a complacer y entonces ya por ahí el enemigo no nos puede atacar entonces hay gente que le echan la culpa a un demonio cuando nosotros podemos controlar ese deseo cuando controlamos el deseo entonces el enemigo el diablo no puede enviar un espíritu demoníaco con lo que nosotros estamos deseando alabado sea el nombre de Jesús entonces decimos que nuestra carne es uno de los enemigos que nosotros tenemos la cual no tenemos que complacer a los deseos alabado sea Dios entonces hay gente que tiene deseos de alma tiene un deseo pero cuando viene el espíritu demoníaco cuando le damos rienda suelta al deseo que queremos mire yo le pongo ya que le estaba poniendo el ejemplo de tomar tiene el deseo de tomarte una cerveza que es lo que hace el enemigo te dice aquí está la cerveza ya viene un espíritu pero si no le damos un trago o sea si cogemos y no nos damos un trago entonces no nos viene a controlar un espíritu demoníaco pero desde el punto de vista que nos damos el primer trago ya nos controla un espíritu demoníaco y por eso al otro día se hace fácil volverlo a hacer alabado sea Dios porque no pudimos controlar el deseo entonces no es que tenemos que decir que fue el demonio que fue el diablo que nos atacó no 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 fuimos nosotros que le dimos rienda suelta un deseo compulsible un deseo que no lo pudimos controlar mi alma te adora y esos deseos de la carne hay que controlarlo hay que coger y decirle quédate quieto no lo voy a hacer mi alma te adora aleluya bendito sea el nombre de Jesús son deseos impulsivos descontrolados que tenemos en ciertas áreas que el enemigo sabe que por ahí no puede entrar y atacar alabado sea no hay gente que son celosos que son contenciosos que le gusta estar peleando y pelea y pelea porque la carne tiene un deseo de pelear una carne tiene un deseo de celar y entonces viene y viene un espíritu demoníaco cuando tú y yo le damos entrada y complacemos a ese deseo y entonces el que comienza a controlar nuestra vida es el espíritu demoníaco y a ese hay que reprenderlo hay que hacerlo hay que echarlo fuera alabado sea Dios la carne se crucifica la carne se entra fuera la carne se muere hay que hacerla morir alabado sea y los demonios hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús por eso no estoy de acuerdo hay muchos que dicen que los demonios hay que atarlo no hay que echarlo fuera alabado sea hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús bendito sea el nombre poderoso del Señor en ese nombre hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús alabado sea Dios la Biblia nos enseña también en el libro seguimos después ahí mismo en Santiago pero donde vimos en Efesios 4 26 la Biblia dice aidaos pero no pequeis aidaos pero no pequeis un versículo que muchos lo toman para justificar la ira la ira la poseemos en la carne la tenemos en la carne pero que trae la ira la ira viene con un pecado con un pecado que viene con un espíritu demonial alabado sea Dios por eso es que la Biblia te enseña a iraos pero no pequeis ¿por qué? porque nos podemos airar viene la ira pero si la controlamos cerramos la boca y no aguantamos no no controlamos ahí ya nos llegamos a complacer a que ve se dé el pecado porque pudimos tener como dice refrenar la lengua ponerle igual que si tú fueras por una carretera y se te lanza alguien y tú puedes frenarlo entonces evitaste un accidente evitaste matar a alguien pero frenaste cuanto refrenamos la lengua refrenamos los malos pensamientos refrenamos las actitudes desenfrenadas alabados sea Dios que vienen provocadas por una ira y esa ira lo que trae es un pecado porque hay un espíritu que comienza a controlar un espíritu demoniado cuando nos airamos y movemos contra esto no abrimos la boca a decir malas palabras no abrimos la boca a maldecir no empezamos a tener malas actitudes cuando nos airamos no 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 airamos pero ahí mismo lo refrenamos entonces por eso no damos lugar al pecado bendito sea Dios pero hay gente que desde que se ponen airados ya sueltan la boca empiezan hasta que la madre de aquel que la abuela de aquel que maldiciendo a fulano diciendo horror barbaridades cosas que no son agradables a Dios y que no son de un cristiano porque el verdadero cristiano tiene que controlar alabado sea Dios y más el morir esos deseos alabado sea Dios crucificar al viejo hombre que está viciado de deseos engañosos para que no venga un espíritu demoniaco alabado nombre de Jesús hay mucha gente que dice yo no puedo entender que alguien cristiano esté endemoniado porque yo lo vi alabando a Dios lo vi haciendo esta actividad lo vi en una posición y después cuando empezó a moverse el espíritu santo veo que se manifiesta un demonio es que ahí había algo que estaba oculto producto es que a lo mejor comenzó por una ira pero después de la ira vino entonces un espíritu demoniaco entró a su vida a su cuerpo lo estaba controlando pero no carlo echó fuera nunca vino una liberación entonces estaba ahí y levantaba la mano porque quería adorar pero el espíritu demoniaco estaba adentro hasta que vino el poder de Dios vino la unción del espíritu santo y comenzó a sacar fuera ese espíritu demoniaco y es que empieza las manifestaciones bendito sea Dios pero el que no entiende en lo espiritual no puede comprender que alguien que esté aunque sea adorando en una posición predicando acá esté endemoniado si no puede estar endemoniado no es cristiano porque hay un espíritu demoniaco bendito sea Dios a causa de que de un deseo que le dio a la carne al darle un deseo de la carne vino entonces el pecado o acompañado de un espíritu demoniaco alabado el nombre de Jesús santo bendito sea Dios seguimos entonces entonces si la ira se controla no damos lugar al pecado alabado sea el nombre de Jesús vamos entonces aquí donde estábamos en Santiago otra vez vamos a Santiago Santiago 1 el 13 el 14 dice dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia es un deseo interno que tiene cada ser humano que lo lleva a hacer el mal mi alma te adora y porque hay muchos que desenfrenan y le dan lugar a esos deseos de la concupiscencia por la falta de llenura del Espíritu Santo por la falta de oración por la falta de temor a Dios alabado sea el nombre poderoso de Jesús bendito sea Dios entonces ¿qué sucede? hay muchos que dicen yo no puedo orar ¿por qué tú no puedes orar? no porque el diablo no te deja orar no no yo no puedo ayunar porque el diablo no te deja ayunar mentira uno no puede orar porque dijo no puedo orar no me siento no me siento bien me siento cansado ya no puedo entonces ese deseo que tenemos de no orar entonces viene el enemigo alabado sea Dios y dice oh lo voy a complacer lo voy a ayudar a ese deseo ese deseo como no quiere orar como no quiere ayunar como no quiere pudriñar la palabra entonces yo lo voy a traer en un delivery por UPA por FEDA le voy a traer lo que él me está pidiendo ese deseo le voy a traer cansancio le voy a traer aflición le voy a traer carga le voy a traer todo lo que pueda traerle para que no ore para que no escuche palabras de Dios a veces hay gente que está en un servicio y empieza a cabecear y empieza a dormir porque la carne empezó con un deseo de dormirse y lo empieza a botar a que no lo estaba haciendo en el trabajo a que no lo estaba haciendo cuando está viendo una película una cosa ¿por qué? porque la carne me dice oh me va a hablar ahora el espíritu empiezo yo primero a manifestar un deseo le empiezo a tirar sueño y cuando está oyendo la palabra empieza a dormirse a dormirse y a cabecear pero ¿qué sucede? si le estamos riendo a ese deseo entonces viene acompañado un espíritu que controla alabado sea de un espíritu y te duerme y empieza a roncar porque él empezó a traer acompañarte el deseo que nuestra carne tenía bendito sea Dios entonces ahí es donde tenemos que diferenciar los deseos del viejo hombre que están viciados y los espíritus demoníacos alabado sea eso hay que hacerlo morir y los deseos hay que dejarlo alabado sea Dios los deseos hay gente que dice bueno yo no tengo yo no tomo cerveza yo no tengo deseos de tomar cerveza a mí no me entra el deseo de tomar pero a lo mejor tiene el deseo de tomar café y es otra adicción hay gente que dice si yo no me doy el trago de café la cabeza se me quiere reventar mira mira como tiemblo mira lo que tengo porque es una adicción no está adicto a la cerveza ni a la marihuana pero a lo mejor está adicto al café bendito sea Dios que esto no trae alabanza a nadie le gusta esto porque el café lo ve como algo normal mi alma te adora pero ¿por qué el cuerpo cuando tú no le das cafeína cuando tú no le tiras el café se pone no me da hoy en todo el día un traguito de café ya yo no sé lo que voy a hacer ay Dios mío yo buscaré un por donde quiera yo paro aquí y aquí mismo un traguito aunque sea un chin de café pero ya me voy a encontrar y se me quita el dolor de cabeza eso es otra adicción porque hay un deseo es un deseo de la carne y ese deseo está pidiendo algo y entonces viene el enemigo lo pone y dice bueno vamos a llevarle café para que tú veas vamos a llevarle cerveza que él quiere vamos a llevarle con una fría vamos a llevarle un cigarro vamos a llevarle cualquier cosa que esté deseando nuestra carne ese es el peligro el nosotros compracer a los deseos de nuestra carne alabado sea Dios mi alma te adora Jesús cuando no queremos nada de un lugar entonces al enemigo que hacemos si decimos que no vamos a orar que es lo que tenemos que hacer nosotros que yo no voy a orar mira de rodillas me tiro y voy a orar me estoy durmiendo y vuelvo y sigo y sigo y sigo hasta que por fin vence ese deseo hay que vencerlo a través del espíritu no rendirnos que le dijo Jacob hasta que no me bendiga no te suelto está rayando el alba no importa no me va a entrar el sueño me desconectaste no importa te sigo y sigo y sigo hasta que no me bendiga que es lo que es esto valentía tener fe confiar pero a cualquiera que si la carne lo que más le gusta es estar durmiendo la carne lo que más le gusta es estar mirando trechón paseando por ahí en la playa por ahí eso es la carne tomando brincando saltando y de todo pero dile el momento de buscar las cosas del espíritu dile en el momento de orar de reunirnos de alabar porque hay muchos que se vuelven desesperados cuando usted en la iglesia ojalá que se acabe ya rápido el mensaje que se acabe ya porque la carne quiere irse a acostar la carne quiere ir a ver el computador la carne quiere entrar al facebook la carne quiere ver otras cosas que no es escuchar palabras y entonces se desespera la carne y no quiere escuchar palabras ¿por qué las palabras? por eso los católicos no son atacados otras religiones no son atacadas porque no hay palabra que confronte a los deseos de la carne pero cuando la palabra está confrontando al pecado el deseo de la carne mira se pone la carne pero molesta alabado sea dile que se calle apaga eso ya estoy cansado para que usted no se aburren de todos los días lo mismo eso es un espíritu demoníaco que está controlando ese hombre o esa mujer o ese joven alabado sea Dios pero eso necesita una liberación porque ya no pudo controlar lo primero que se llama deseo de la carne el viejo hombre alabado sea Dios mi alma te adora Jesús bendito sea el nombre del Señor aleluya vamos a la Biblia Gálatas 524 que dijo fuimos al 26 dice 524 vamos ah no 524 mira lo que dice alabado sea el nombre de Jesús gloria al que vive dice Gálatas 524 pero lo que son de Cristo me preguntan mucho por ahí de donde tú eres de donde tú eres yo soy cristiano de que de un ministerio tal de tal iglesia de tal concilio pero no estamos hablando de concilio no estamos hablando de iglesia no estamos hablando de pastor no estamos hablando de religión estamos hablando de Jesucristo Cristo dice pero lo que son de Cristo alabado sea Dios Cristo es uno solo es una sola iglesia es un solo espíritu por eso es que hay tantas divisiones por eso es que hay tanta separación por eso es que hay tanta contienda por eso es que hay tanta denominación y tantos grupos porque no han conocido de verdad a Cristo no han crucificado al viejo hombre y al odiseo de la carne y viven algunos hasta en la ley alabado sea Dios cuando este tiempo de vivir en la gracia de agradar a Dios colosense capítulo 3 versículo 5 hacer morir lo terrenal dejar los deseos de la carne ir a enojo mala licencia todas esas cosas estaban mentiras dejarlo y hacer morir la fornicación en adulterio bendito sea Dios pero lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos lo que son de Cristo ahora yo le tengo una pregunta me está cayendo fresquecita que fue lo que llevó Cristo a la cruz lo deseo de la carne o los pecados de nosotros que llevó alabado sea Dios el sintió en su carne lo sufrió en su carne vinieron deseos a lo mejor hasta por algo en ese hermanito dijo pasa de mí esta copa no como yo quiero sino según tu voluntad porque ya estaba la carne que no aguantaba en la carne seguramente cuando le enterraban la lanza le dolía alabado cuando le escupían se sentía mal la carne pero él en la carne no dio lugar a sus deseos de la carne no lo que pasó para poder llevar tu pecado y mi pecado entonces si él lleva tu pecado y mi pecado nosotros somos los que tenemos que dejar los deseos de la carne dejarlo matarlo crucificarlo los deseos engañosos que están viciados eso es el viejo hombre y mucha gente todavía andan caminando con el viejo hombre la vieja manera de vivir el mismo carácter la misma actitud los mismos malos pensamientos la misma forma de vestir la misma que en el mundo que cambio ha habido no ha habido ningún cambio cual el que va a una iglesia y que anda con una biblia eso no es cambio el que pertenece a una a un concilio o tiene una denominación o una posición eso no es cambio a que tenga título no es cambio el cambio lo hace Cristo en nuestra vida y poner por obra su palabra dice lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos pasiones desordenadas deseos engañosos hay que crucificarla para ya no andar más en el viejo hombre sino en una nueva vida alabado sea el nombre de Jesús bendito sea Dios porque hay muchos que caminan en derrota caminan con angustia afligidos desanimados no salen de la aflicción no salen del dolor no salen de la tristeza no salen de la angustia exigen todos los días y hablando de la prueba hablando del problema alabado sea Dios y siempre viven como una mula cargada de prueba y de batalla primero porque no saben depositar la carga porque no han conocido a Cristo porque no han crucificado los deseos ni las pasiones le encanta y vive complaciendo a los deseos de la carne si la carne le dice mira piensa mal ahí mismo está pensando ah pero los pensamientos llegan el deseo llega pero nosotros no tenemos que darle lugar a nada de eso tenemos que refrenarlo tenemos que dejarlo alabado sea y van a ver como salir victorioso de cualquier batalla porque cuando lo dejamos cuando lo hacemos morir cerramos las puertas por donde el enemigo puede atacarnos bendito sea Dios eso es la vida de un creyente una nueva vida las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas nuevas criaturas nuevo nacimiento una nueva renovación alabado sea el nombre de Jesús pero hay muchos que están dentro de las congregaciones dentro del templo dentro de las reuniones donde se habla de Cristo y de Dios que están igual que Nicodemo Nicodemo no había nacido de nuevo hasta que se encontró a Cristo y Cristo le enseñó que había que nacer de nuevo y no era físicamente era espiritual por eso hay que ver las cosas desde el ámbito espiritual visualizar las cosas por el Espíritu viene una prueba y no la entiende métete en el Espíritu para que la podamos entender que es permitida por Dios por un propósito porque los que aman a Dios todas las cosas la ayudan para bien pero no por la prueba ya pensar que todo se acabó no ahora que comienza la bendición de Dios ahora que vamos a conocer a Dios vamos a ver la gloria de Dios no podemos darle rienda suelta a los deseos no este es tiempo de hacer morir y de dejar los deseos de la carne voy a acabar con esto para después seguir vamos a tocar otro versículo Romano 6 6 gloria a Dios alabado sea Dios alaba que Él vive si no la alaba es porque hay un deseo adentro que te dicen no alabe no lo alabe no diga gloria a Dios no diga aleluya hay una rabia hay un enojo hay una molestia que te encarcela el alma porque hay muchos que no pueden alabar y lo que hacen aplaudir porque tienen el alma encarcelada cuando nuestra alma es libre cuando somos libres en el Espíritu hay libertad del Espíritu la alabanza fluye sin que nadie te diga la gloria a Dios sale la aleluya alabado sea el nombre de Jesús Santo bendito sea Dios Romano 6 6 dice sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él ahí mira Él está en la parte de delante de la cruz y yo tengo que estar en la parte de atrás de la cruz crucificado juntamente con Él bendito sea Dios para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado si estamos juntamente con Él crucificado y detenemos paramos dejamos los deseos entonces ya se acabó la práctica de pecado se acabó la práctica de pecado la práctica de pecado viene por un comienzo de un deseo ganía deseo de hacer una maldad al deseo de hacerle algo a alguien hay gente que tenían deseo de romper el carro el otro el otro quitarle el otro quitarle el dinero deseo de algo cuando tenemos ese deseo y viene de una forma que no lo podemos refrenar que no lo podemos detener entonces viene acompañado luego con un espíritu demoníaco y ahí es donde viene el problema fuerte pero ya cuando lo crucificamos juntamente con Dios ya no podemos seguir practicando pecado tenemos que vivir una vida en Cristo guiado por el espíritu este tema lo voy a seguir Dios mediante pero antes de seguir esto le voy a decir una neto había un velorio en una iglesia y afuera había un cartel que decía murió el que detenía el crecimiento de la iglesia murió el que detenía el crecimiento de la iglesia y entraba multitud de gente y salían y nadie hablaba todo el mundo callado entraban y salían callados nadie opinaba ni nadie decía pero que sucede que cuando entraban arriba de la taul de la caja había un espejo y cada vez que miraban para el espejo se miraban ellos y ese era el que estaba deteniendo el crecimiento espiritual de la iglesia el hombre que se mira la carne cada vez que se mira que bueno que donde quiera tengamos un espejo y cada vez que nos miremos este que está deteniendo esta es la que está deteniendo el crecimiento espiritual en mi vida la carne lo deseo con que yo compraco esta carne esa es la que me para la bendición me para la paz el gozo la gloria de Dios el crecimiento espiritual que nos está parando esto es tiempo de no darle rienda suelta a los deseos de la carne cuantas veces no ha venido un deseo y lo refrenamos y atrás viene la bendición de Dios cerramos los ojos en esta noche Señor te damos gracias por tu gran amor y misericordia Señor es vencer es vencer hasta aquí tú nos has ayudado nos has guardado al amado sea Dios gracias Señor bendito tu nombre Jesús vamos a adorarte ese fin ay para que te prenda o si te había apagado con la mano alabate 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 levanta tu manito arriba 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 y el Señor aquí digan a la muerte de luna y el Señor aquí gracias Señor por tu presencia y el Señor aquí pósate allá 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 ahí ahí aquí aquí te suel para notar las palabras a ver Señor en el fuego cuando llega el fuego ay papá que le guste el fuego en mi corazón en mi corazón en mi corazón nadie no podrá apagar el fuego del Señor en mi corazón está vamos a ver vamos arriba arriba díganle en mi corazón está ese fuego es el sentido y si está apagado díganle Señor y siéntelo en siéntelo siéntelo préndelo préndese ahora préndete préndete hermano y hermana préndete en mi corazón aleluya Cristo viene en el altar de Dios en el altar de Dios el fuego está servido en el altar de Dios en el altar de Dios el fuego está servido nada de mi corazón ya ni lo podrá apagar porque el fuego del Señor en mi corazón está salido por la palabra ya ni lo podrá porque el fuego de el Señor en mi corazón está ahí está muy santo ay vamos a eso vamos a ver muy santo muy santo y la que estaba recibida solo con él a la media noche y la que estaba recibida solo con él ay pón aceite en el piso con aceite en el piso yo quiero sentirme con amor pón aceite en el piso para el Señor de la boca y pón aceite en el piso para el Señor llego la boca en el piso para el Señor de la boca en el piso quiero sentirme con amor pón aceite en el piso en el piso para el Señor ajá en el altar de Dios dígalo no llego bien en el altar de Dios ajá en el piso la voz yo y la que estaba recibida para poder para poder para poder para poder para poder para poder realmente y por tener para poder para poder a Dios para poder por aquí para poder a Dios y que hace un hombre y hace una muerte y hace un hombre y te pido y te pido entonces Gloria, santo querido, aleluya, a la hora, ay. ¡No te vas a llevar, no te vas a llevar! ¡Ale, fiesta, 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 fiesta. Sola, 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 Sola. Mi sobraactivita Isntegro Barnción, pero me afecta a los espíritu santo. Mi sobra charming con el dolor de compa del río, mi amor viva es самin. Y el problema de tu sala es como el río, mi amor viva. Fernando Cancet apologica y Ayussin el factor. Mi sobraincón al hombre, ayussin el piñource al:「ón la postura». Mi sobraincón al hombre. Amor viva, call%, aleatıyorsun el wisely del cuñвар. Así, 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 y a tu nombre, y a tu nombre, y a tu nombre, y a tu nombre. Y de esas formas, de esas formas, de esas formas que seigan fuerte porque son para Dios. Llena tus ojitos, llena tus ojitos, llena tus ojitos, vamos a pedir el Espíritu. ¡Gloria, su caldo! Vamos a pedir el Espíritu. ¡Gloria, su caldo querido, hay que presente en esta mañana porque las palabras dicen que tu Espíritu se le ha derramado, y sobre todo la carne se le derramará, se le derramará, se le derramará. ¡Ay, chiquita, ay! ¡Van, ay! ¡Gloria, su caldo! ¡Ella puede tenerme cuatro años! ¡Góstate! ¡Ella puede sentir tu presencia, papá! ¡Ella puede saber lo que es! ¡Yo te doy, papá! ¡Ese ojo, esa minura, estaba ahí, borchando, que me dio! ¡Puxtota, puxtota, 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 puxtota! ¡Puxtota, puxtota, 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 puxtota En el nombre de Jesús recibe, en el nombre de Jesús recibe, 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 ay Dios mío, toca, tócalo, ay quiera, huye, ay se rompe las cadenas, a la libertad, bóstate, 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 bóstate. Se va, se va, se fue, 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 se en aleije y jename jamik 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 ma el le 따라 ¡Arriba tus manos! ¡Mamá, señora! ¡Ay, quita más! ¡Equina, me avanza la baliza! ¡Y en el sanguíno! ¡Ay, dile, tócame, papá! ¡Dile, tócame! ¡Quiero saber qué es eso, señor! ¡Quiero sentirte! ¡Tócame, tócame, 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 tócame! ¡Tócame, tócame, tócame! ¡Recibe la bendición! ¡Recibe la bendición! ¡Recibe la bendición! ¡Recibe la bendición! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Gósate! ¡Qué haces un hombre! ¡Oh, santo, el frío de Dios! ¡China, padre, aleluya! ¡Oh, gracias por estar aquí! ¡Eres santo, santo, santo! ¡Santo eres, señora! ¡Recibe la bendición! ¡Santo, hombre, tu pueblo! ¡De iglesia, señora! ¡O. ¡Eres santo, el frío de Dios! ¡Es siempre, huevo! 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 ¡Sofra! ¡De iglesia, road! ¡Venga! Gloria a Dios Santo, a su nombre, gloria, 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 recibe, 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 alabado sea el nombre poderoso de Jesús, bendito sea Dios, aleluya, te adoramos Jesús y te bendecimos, te damos gracias Señor, te damos gloria a ti, bendito sea tu nombre Jesús, gracias, gracias Señor, tú eres grande y poderoso, alabado sea Dios, que lindo Jesús en esta preciosa noche, si hay alguna vida que nunca le ha entregado su corazón a Cristo, o si hay alguien que se lo entregó y se apartó, hoy es tu noche, hoy es el momento para que te reconcilie, para que lo acepte como tu Señor y Salud, allá afuera no hay nada, el mundo no te va a dar nada, nada, muerte y pérdida, pero en Cristo hay vida eterna, hay salvación, hay paz, hay esperanza, hay un verdadero amor, si hay alguien en esta noche que quiera, reconciliarse con el Señor, repite conmigo esta oración, y le digo Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que te había fallado, perdóname Señor, todavía he estado con todos los deseos de la carne, con placentos, pero de hoy en adelante, lo hago morir, lo dejo, lo crucifico, la doblemos, y te busco para servirte, perdóname de todo pecado, y de toda mal, gracias por perdonarme, gracias Señor, amén y amén, Dios bendiga esas vidas, que se han reconciliado con el Señor, y aquellos que nunca le han entregado su corazón a Cristo, que a lo mejor por primera vez, yo sabía cuántas veces he escuchado, que Dios te está hablando, que mientras que andes en esa vida tan desordenada, desenfrenada, nunca vas a tener paz, gozo, mi amor, si en esta noche quieres conocer a Cristo, para que hay un cambio en tu vida, repite conmigo esta oración, diré Señor Jesús, yo te recibo, como mi único y salvador de mi vida, yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitaste, y estás sentado a la diestra del Padre, y que vive por los siglos de los siglos, de ahora en adelante, tú eres mi Dios, tú eres mi salvador, tú eres todo para mí, perdóname y límpiame con tu sangre preciosa, de todo pecado y de toda maldad, y escribe mi nombre en el libro de la vida, gracias por perdonarme, gracias Señor, amén y amén, gloria a Dios por esas vidas valientes, que han entregado su corazón a Cristo, se han reconciliado, solo le puedo decir que busque escuchar palabra de Dios, donde te abre la verdad, y vas a ver qué cambio, y hay seguridad en tu salvación, y tendrás vida eterna, le quiero decir antes de levantar una oración, por todas las necesidades, que si en algo me olvido de alguien, no me recuerdo que me perdone, con mucho, alabado sea Dios, y a veces no encuentro, ahora no encuentro, no, pero Dios sabe, que lo presentamos con todo amor delante de Dios, bendito sea Dios, el día sábado, si Dios permite, el sábado este, estaremos transmitiendo desde una iglesia, de un medante, ahí vamos a estar oyendo la palabra de Dios, si el Señor nos la permite, vamos a estar, estamos invitados a una iglesia, a traer la palabra, vamos a orar, Padre en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos unimos en oración, nos presentamos delante de ti, para que tú seas Señor, extendiendo tu mano de amor y de misericordia, sobre aquellas vidas, que en estos momentos, están en peligro Señor, su alma está en peligro Señor, tráela en arrepentimiento, tráela en arrepentimiento, sálvala Señor, cámbiales, transformalas, para ti no hay nada imposible, a quien, clamamos sino a ti Señor, tú eres el único que puede alcanzar, tú eres el único que puede hacer algo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te damos Padre, porque tú lo puedes hacer, también presentamos Señor, los hogares, las familias, que te sirven, que te buscan Señor, bendice a cada familia, ayúdalo Señor, que haya una comunión linda, entre todos Señor, que haya un verdadero amor, que no haya hipocresía, que no haya traición, que no haya nada malicia, ni ningún deseo de la carne, Señor, guarda los matrimonios, bendice los matrimonios, derrama amor, más comunión, derrama bendición, sobre esos matrimonios Señor, y sobre cada joven, sobre cada niño, bendícelo grandemente, levanta jóvenes, lleno de tu presencia, lleno de ese temor tuyo Señor, en el nombre de Jesús, también presentamos a cada, pastor, ministro, evangelista, misionero Señor, todos los que te sirven, en la obra tuya Padre, bendícelo, fortalecelo, guarda, revela tu palabra, ayuda Señor, que nunca se aparte, de ti Señor, a nada, ni nada, lo separe Señor, bendícelo, grandemente, Señor, sigue usando, también presentamos a nuestro pastor, bendice su vida, guarda, lo sigue usando, sigue llenando, sigue revelándole tu palabra, bendícelo a él, y a cada uno de su familia, donde quiera que estén Señor, en el nombre de Jesús, presentamos también, los que están en eminencia Señor, presidentes, alcaldes, todos los que están, frente al gobierno Señor, que seas tú salvando su vida Padre, sálvalo Señor, cámbialo, transforma, el que tu Espíritu Santo, sea, el único que lo guíe Señor, en el nombre de Jesús, presentamos a los inmigrantes Señor, lo he documentado, ten misericordia de ellos Señor, y si hay algunos que no te conocen Señor, que puedan conocerte, sálvalo Padre, guárdalo Señor, bendícelo Señor, suple de sus necesidades, al igual que los que están en la cárcel, salva las almas que están en esa cárcel, los que ya te conocen, guárdalo, fortalece, lo bendizo, sácalo con manos poderosas Señor, en el nombre de Jesús Señor, creemos que tú lo puedes hacer Señor, para ti no hay nada imposible, también presentamos a aquellos que estaban enfermos Señor, a mi hermano José Flores, a Nelson Rincón Señor, a mi hermana Gloria, desaparece todo ese cáncer, de Rosalbina Ponce, de Natalia Señor, desaparece el cáncer, todo lo que no es tuyo, tú lo debarata, lo destruye por el poder de tu palabra, la sangre tuya tiene poder Señor amado, en el nombre de Jesús Señor, también presentamos a Rubén Hernández en Guatemala, la familia de mi hermana Lina y Lina, tu mano de sanidad Señor, la familia de mi hermano Marcos, su familia Señor, ahí se el día, a Ioannia Díaz, bendícelo, sana, lo fortalece, lo Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a mi, a doña Hilda, la hermana Hilda, bendícelo, fortalece, la ayuda, a mi hermana Cristina, a mi hermano Fran, a mi hermano Villini Señor, guárdalo, sana, lo fortalece, lo Señor, en el nombre poderoso de Jesús, lo creemos, que tú lo haces Señor, tú eres el único, que puedes sanar, a los enfermos Señor, a mi hermana Connie, de esos riñones, a Rosa y Corcia Señor, a María Mercado, a Luis Antonio Luz, a María Luisa Señor, en el nombre de Jesús, a Gladys Basulti, Denny Santi, a Manuela Rodríguez, Magrané, sana, la de Secovia, hermana Mildren Señor, tu mano de sanidad, mi hermana María, la esposa del hermano Roger Flory, tu mano de sanidad Señor, en el nombre de Jesús, fortalece, a la esposa del pastor Mercuario, allá en Honduras, David Díaz, a Rosalba López Señor, en el nombre de Jesús, lo creemos, que tú lo puedes hacer, para ti no es nada imposible Señor, también presentamos, al padre de mi hermana Balú, a Miguel, sana, Señor, normalice ese corazón, su presión, todo en su cuerpo Señor, en el nombre de Jesús, a José Armando, pan y agua, sánalo de ese alma Señor, en el nombre de Jesús, lo creemos, que tú lo puedes hacer Señor, gloríficate, en cada necesidad Señor, presentamos también, la vida de mi hermano John Hill, el esposo de mi hermana María, bendice a tus siervos, guárdalo, ayúdalo, gracias por su vida, mi hermana Mónica, perdona, mi hermana Ismael y David, a mi hermana Alina Corzo, y su familia, a mi hermana Daní, y a Daní, Atané, bendícelos, y guárdalo Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y a cada hermano, a cada siervo, bendícelo grandemente, también presentamos, la familia de mi esposa, allá en Guatemala, Señor, bendice a su familia, ayúdalo, guárdalo, suple, su necesidad, ten misericordia Señor, en el nombre de Jesús, también presentamos, su familia aquí, mi suegro, mi suegra, sus hermanos, Señor, la familia, sus hermanos, bendícelo, y guárdalo Señor, igual que mi familia, en Cuba, bendícelo, ayúdalo, suple sus necesidades Señor, igual que las que están aquí, a mi tía Vivian, guarda la fortaleza Señor, a mi sobrino Isá, a su mamá, a toda mi familia Señor, bendícelo, presento también a mi esposa Señor, esa sierva que tú me hagas como ayudeón, y esa bendición Señor, síguela llenándole, tu sabiduría, dale fuerza Señor, ayúdala a que siga buscando tu rostro, tu presencia Señor, tu santo espíritu Señor, en el nombre de Jesús, presentamos Señor, la vida de los bebés que están en los hospitales Señor, que seas tú, sanándolos, fortaleciendo, normalizando todo su cuerpo, en el nombre de Jesús, igual que a los médicos, a la enfermera, bendícelo igual, santifica cada instrumento Señor, en el nombre de Jesús, mi hija, mi salada y Señor, que por tu gracia y misericordia, le quitaron los cienos, sigue la ayudando, sigue te glorificando, desaparece, normaliza todo su cuerpo Señor, lo creemos que pronto, tú la sacarás de su hospital, con manos poderosas, también presentamos Señor, la vida de mi jovenito, bendícelo, guárdalo, que pueda tener un encuentro genuino, y personal contigo, al igual que los hijos de mis hermanos, Señor, sálvalo Padre, bendice a mi hija Katie, guárdala, síguela usando, y síguela llenándole, en el nombre de Jesús, gracias, te damos Señor, bendice a tu pueblo, bendice a esos hermanos, que están ahí del otro lado, a los amigos, gracias por su vida, amén, y amén.